A Janina, que es la ex empleada de la Tota Santillán. Que también lo denunció. No, es terrible. El testimonio de Janina... Esa chica me parte la nota. No, es que gracias al valor de Janina, hoy estamos en esta situación que él está condenado. Janina, buen día. Gracias por la nota. Contanos, si querés, no des detalle en la idea, no es revictimizar, pero qué es lo que te tocó vivir y padecer a vos con la Tota Santillán. Bueno, primero aclaro que no soy una persona que está en la tela, entonces me cuesta mucho, estoy muy nerviosa, aparte de estar un poco triste, muy conmovida con todo esto. Les voy a contar un poco lo que fue mi experiencia con el señor Tota Santillán, que es lo mismo que expuse en tribunales con pruebas y con cosas contundentes. La verdad que fue un calvario. Si bien pasó en el 2016, hasta el 2023 me sigue persiguiendo esto, tengo la misma angustia, el mismo miedo, pero la pasé re mal. Este señor me arruinó la vida, me arruinó las ganas de progresar, de tener una profesión, un futuro, de ser alguien en la vida. Me volvió a traer a Tucumán, a un lugar donde paso muchas necesidades, donde se me cerraron muchas puertas de trabajo, donde fui muy señalada. Sonina, vos viniste a Buenos Aires a trabajar, digamos, a la casa de la Tota, cuando ellos estaban separados, ¿cómo fue eso? ¿Cómo empieza el vínculo? Exactamente. Yo ingresé a trabajar en la casa de la señora Sol Fiasche. Ella no estaba con el señor Tota Santillán, estaban separados. Yo lo habré visto una o dos veces, hasta que empezó él a atosigarme con llamados, amenazas. Me hizo parte irresponsable de su separación, lo cual jamás pasó. Me hizo vivir una tortura verbalmente. Me llamaba, me insultaba, me amenazaba. Quería que dejara el puesto de trabajo, que me fuera de la casa de la señora Sol, lo cual yo no tenía dónde estar porque trabajaba de lunes a sábado en la casa de la señora Sol. Era mi lugar de residencia y él me obligó a irme después de varios meses de tortura, de llamarme toda la noche, todo el día, toda la madrugada, desde su número, de otros números, amenazándome, amenazando a mi familia, pidiendo que me trajeran porque me iban a mandar en un cajón, haciéndome responsable, responsable de su separación, gritándome, diciéndome cosas nefastas, desde el punto de decirme que le había arruinado su vida, le había quitado a su mujer, a sus nenas, que me tomaba atribuciones en su casa, de decirme que les gana. Sanina, hubo una acusación que te he escuchado comentarla, que es gravísima, digamos que él además había creado perfiles falsos en las redes y expuso a sus hijas, que se llena la boca diciendo que las quiere ver, pero mencionando que Sanina abusaba de sus hijas. O sea, fíjate el nivel de locura. Exactamente, él se hizo varios perfiles falsos, donde primero empezó a pasearse por todos los programas, por todas las radios, diciendo que yo robaba, que él usaba la ropa de la señora Sol. Aclaro y digo que sí usé ropa de la señora Soledad Fiasche porque ella me la daba. Seguro porque era una buena empleada, porque cuidaba bien a sus hijas, porque tenía un aprecio desde ese lugar humano, porque sabía que era una persona humilde y que venía a progresar. Pero jamás tomé nada. Él se hizo Facebook falsos, hackeaba los Facebook de mi familia, hacía conversaciones con chicas, los cuales después las publicaba, decía que robé, puso mi número de teléfono, mi cara. Ustedes se imaginan lo que fue para mí en Tucumán, un pueblo chico. Yo volver o que todos mis vecinos digan es mi vecina, es la hija de tal persona. Le inició una causa de corrupción a menores, diciendo que abusaba de sus hijas. Entonces, esta chica, para ponernos en contexto, iba a Tucumán y lo dijo por todos los medios televisivos, porque encima se le daba lugar a que él diga esas barbaridades. Entonces, ella volvió a Tucumán y no podía ni estar en su propia casa, porque los vecinos pensaban que no pudo trabajar más de niñera ni de nada. Ella tenía el sueño, además de ser policía, ¿no? Le dio todo bien. Claro, pero con esa causa, cuando llega, digamos, el momento de... Se trunca la posibilidad de entrar. Se trunca, ¿no? O sea, que un desastre. Sí, sí, sí. Ese día fue el peor día de mi vida. Cuando, después de varios meses de lucharla, de estar de todo, con este señor, con sus amenazas, pude, pude ingresar a la policía, tenía que ingresar ya a quedarme en la escuela. Me llaman y me dicen, estaban todos los chicos y me dicen que subiera al segundo piso, que iba a hablar su oficial conmigo, y me dice, lo lamento, Janina, pero no, no podés ingresar. ¿Por qué? Si vivían los exámenes, rendí bien, no tenés una causa penal del señor Daniel Carías. Ese día se me vino el mundo abajo. Se me vino el mundo abajo. Desde ese día mi vida empezó de mal en peor. Yo no le había contado el tema del flanjeo hacia mi persona, ni a mi propia abogada le había dicho. Le dije antes de empezar el juicio por Zoom en tribunales, pero bueno, como se hizo ya público, lo voy a decir, desde ese día empezó mi vida de mal en peor, aparte de todas las amenazas de él, el que me exigía que dejara el trabajo, que si yo volví un lunes me mataba, como que te mato, llamaba a mi familia, de eso no conforme, quise seguir estudiando, porque yo quería ser alguien en la vida, quería luchar, que me fui a Buenos Aires por algo, quise estudiar enfermería. Perdón, Shani, que te interrumpa para que quede claro esto. El abogado de él salió por todos los medios a contar de que ella se cortaba, y lo hablaba así, no, porque ella así, claro, con las cosas que dicen, que por lo que pasó con la tota, ella se empezó a cortar por eso, ahora lo está diciendo, que es algo que ella no había contado, se lo contó la abogada recientemente, no lo había contado. Bueno, entonces, piensen en el abogado que lo está representando a la tota. Bueno, sí, y si lacras con lacras se ven poder defender. Por todos los programas se está contando algo y revictimizándola. Eso sucede cuando sabe el abogado que tiene todas las de perder, o sea, entonces, de qué manera quiere bajar un poco o mejorar, ponerle la imagen de su defendido, es con estas chicanas, con estas porquerías que hace diciendo que lo que vos estás contando, lo que te pasó a vos es chusmerío, ¿no? O lo que te pasó a Janina es casi psiquiátrica. Verónica Macías. Eso es cuando no tienen los elementos suficientes y ahí tenés una condena de cinco años y pico para la tota Santilla. Yo le quería preguntar a la doctora... ¿unu ha citado? ... ...